Tranquilo, tranquilo. No se pierde esa. Ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Lo juro, no lo sé. Había un cristal y de pronto desapareció. Ha sido magia. Nunca ha existido la magia. Señor Harry Potter, a la cena bajo la escalera. Oh, Marge está enferma. Comió algo en mal estado. ¡Papá, mira! ¡Una carta para Harry! ¡Es fría! ¿Tú ya quién te va a escribir a ti? No entrarán más cartas en este buzán. Que te vaya bien en la oficina, querido. ¡Fuera! ¡Largo! Bonito día el domingo. En mi opinión, el mejor día. ¿Y por qué, Tandy? ¿Por qué no hay correo el domingo? Tú lo has dicho, Harry. No hay correo. ¡Ja! Ni una maldita carta. ¡No, señor! Ni una odiosa y maldita carta. Ni una. No, señor. Ni una odiosa y miserota. 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 ¡Cabeza! ¡Carita, carita! ¡Mamá! ¡Mamí! ¡Tinuelo! ¡No! 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 ¡Dame eso! ¡Dame esa carta! ¡Son mis cartas! ¡Se acabó! ¡Nos vamos de aquí! ¡Muy lejos! ¡Donde no nos encuentren! ¡Mamá! ¡Papá se ha vuelto loco! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.